Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien y hoy quería, aprovechando que tengo este celular, estos días estoy usando este celular que tengo aquí, básicamente esto es un Huawei Lua L23, en cuanto a especificaciones no es la gran cosa tampoco, a día a día de hoy por lo menos, no es la gran cosa, es un procesador quad core de 4 y a 4 hilos a 1.0, una ram de 1 giga, bien, y una memoria interna de 8 gigas, a día de hoy no es un gran teléfono, o sea es un teléfono normalito, bien, lo interesante que tiene es el sistema operativo, bien, esto es un Huawei y Huawei utiliza un sistema operativo que se llama EMUI, bien, entonces ya estamos, vamos a aprovechar, vamos a contar algunas cositas acerca de, vemos, bien, acerca de lo que son capas de personalización a fin y a cabo, o lo que se pueden llamar sistemas operativos en sí mismo, o sea sistemas operativos independientes, dentro del ecosistema de, en este caso, de los celulares, bien, digamos particularmente que dentro del ecosistema de lo que es celulares, actualmente tenemos lo que es obviamente iOS, que es iPhone y lo que sería, en este caso lo que sería Apple, bien, y después tenemos una gama de lo que sería Android y lo que serían, lo que comúnmente se llaman como capas de personalizaciones, o como lo que es, al fin y al cabo lo que realmente son, que son Forks de Android, bien, es decir, Android es un sistema operativo que, cuyo código en sí mismo es libre o semi abierto, bien, al fin y al cabo las empresas compran, o sea, utilizan el código de Android, bien, en caso hay dos empresas en que particularmente hacen una capa de personalización un poco más agresiva que la mayoría, por lo cual podrían ser considerados sistemas operativos independientes, bien, una es el Xiaomi, con su MIU, o si, MIU, es el sistema operativo que utiliza Xiaomi, los sistemas operativos es MIU, bien, en el segundo caso es Huawei, bien, Huawei utiliza este sistema operativo que es EMUI, bien, que tiene bastantes cosas diferentes comparado con un Android, bien, un Android stock, bien, un Android tradicional, bien, creo que la más notoria y la principal es la falta de un de una caja de aplicaciones, bien, es decir, más que nada, la gran diferencia que tendríamos sería esa, a ver, digamos de esta forma, la caja de aplicaciones básicamente es el menú, nosotros en Windows tendríamos un menú de aplicaciones, bien, tocando el botón en Windows nos sale un desplegable donde tenemos aplicaciones, y en Android normalmente nosotros, vamos a bloquear esto acá, en Android nosotros tocando este botón del medio, tendríamos acceso al menú de aplicaciones, bien, donde tendríamos todos los, o sea, todas las aplicaciones disponibles, lo que tiene que ver es EMUI, EMUI no, EMUI, si no nos fijamos, donde lo tiene es esto, bien, tiene varias pantallas, bien, varias pantallas, en las cuales vamos viendo las aplicaciones disponibles, bien, tenemos cajas, bien, tenemos algunas cajones, así, pero no tenemos la opción de venir acá, ni acá, ni acá, ni alguna de estos de aquí, que estos de aquí, que tuvieron una caja de aplicaciones, bien, a ver, básicamente es algo que sí se puede, o sea, se puede bajar a algún software que básicamente emule esa caja de aplicaciones, bien, pero realmente de forma nativa, este tipo no lo soporta, bien, otra cosa interesante también que tiene en este caso, el, que tiene el, eh, EMUI, por ejemplo, para mí es el reproductor de música, este es el reproductor de música nativo de EMUI, bien, no es el Google, no es el Play Music, o el música de, de André, bien, por ejemplo, para mí está muy bueno, esto está muy bonito, es muy sencillo, pero está bueno, bien, lo mismo podría decir del de videos, el de video también, también es, tiene, bastante cosas, está sencillito, pero está bueno, y del de correo, por ejemplo, el de correo también lo mismo, es una capa, una capa propia, o sea, un programa propio, es decir, tiene varias, eh, varias, las aplicaciones son aplicaciones propias, básicamente, bien, eh, la tienda, obviamente, la tienda es la misma, es, es el Play Store de, de, de Android, pero después lo que tiene que ver con, después lo que tiene que ver, incluso la tienda, incluso la galería, ven, tenemos en la galería, no tenemos Google Fotos, bien, por lo menos no por defecto, bien, Google Fotos se puede utilizar, sí, pero, por ejemplo, de hecho, yo no la, eh, creo que no, ni siquiera está actualizada, ni siquiera está, ni siquiera está instalada, hay que instalarla, seguramente, está toda la suite de Google, sí, pero no está el, en este caso, el Google Fotos, por ejemplo, acá nosotros tenemos una, una, una aplicación que se llama Galería, bien, es decir, tiene, los ajustes, los ajustes, sí, los ajustes, es bastante parecido a lo que sería un, es bastante parecido a lo que sería un, un Android, pero si nos fijamos incluso, en lo que es, por ejemplo, las notificaciones, bien, acceso rápido, notificaciones, bien, digámoslo de una forma bastante sencilla, y es que, en cuanto a usabilidad, es muy, recuerda más, a, eh, iOS, que a Android, bien, en lo que es, lo que tiene que ver con la usabilidad, además, el hecho de que podemos intercambiar los fondos, podemos intercambiar los, los temas de íconos, tenemos una aplicación que se llama Temas, bien, que es esta, bien, pero podemos poner de diferentes formas, bien, podemos poner, acá tenemos una de esta previa, vamos a aplicarla, por ejemplo, hay varios temas ya, prefijados, este sería otro, bien, este sería otro, cambia los íconos, cambia el fondo, y cambia un poco los colores, en general, los íconos, de hecho, cambian bastante, y acá vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner otra, que es este, el verde, lo que tiene, o sea, lo que tiene con personalización, es bastante, más, ven, este es el verde, el tema verde, bien, vamos a ver, cambia, los íconos, cambian bastante, o sea, el tema íconos cambia bastante, los fondos, ese tipo de cosas, por lo tanto, a ver, a mí, a ver, yo lo estoy probando estos días, porque de noche me quedo con este celular, me quedo con este celular, bien, lo uso acá, más que nada para despertarme, pero también lo uso de noche, porque a veces yo de noche me desvelo, y lo estoy usando para escuchar música, para unas cuantas cosas, realmente, ¿no? Otra también detalle que tiene, también es que yo hago así, yo deslizando, tiene bastantes gestos, de táctiles, yo hago así, y me permite buscar, aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, para mí es interesante, esta capa de personalización, a mí me gusta, bien, de hecho, ya tengo pensado que seguramente mi próximo, o sea, el error va a ser un Huawei, bien, o sea, va a ser uno de esta marca, Huawei, por el, por el, en este caso, por el, sistema vertigo, por el MUI, por el, es MUI, perdón, porque me gustó mucho, y particularmente, también, detalles que vamos a ver, así podemos ver, así podemos ver, suena muy lindo también, otro detalle también, tiene interesante este celular particularmente, supongo yo que es algo afín a todos los celulares, de Huawei, una gama más o menos buena, es que suena muy lindo, bien, mi caso ahora, recién lo escucharon, como suena para el altavoz, que de hecho, tiene una, una necesidad ahí que se prende a gustar el altavoz, cuando todo está prendido, se prende la luz acá, en la cámara, eh, pero suena muy lindo, realmente suena muy lindo, así, solo, con los por delante, y con los auriculares también, con estos, en mi caso, por ejemplo, estos auriculares, que son los que yo les he dicho, que tenía particularmente, tenían problema de volumen, bien, con estos auriculares, con este, con este celular, se escuchan impecable, bien, o sea, el otro día, los he estado probando, y suenan impecable, me gusta mucho, como suena con este celular, como suenan esos auriculares, bien, entonces, bueno, detalle también, obviamente, lo que tiene, es que, ya sube un otro día, un video también, incluso, subí un video, grabando con la cámara delantera, con la cámara selfie, de este celular, bien, debo reconocer, que el micrófono, no es la mejor, o sea, el micrófono está muy bueno, el micrófono, podría ser mejor, bien, pero para ese caso, particularmente, capaz que yo me compraría, optaría por la opción, de un celular, de un, un celular, por ejemplo, o conectarlo directamente, la interfase, bien, para tener un mejor sonido, que en la interfase, se puede conectar a un, a un celular, y, qué les iba a decir, la cámara frontal, es la que vieron ustedes, que tiene una, grabando en 720p, bien, un vitreo de bajo, pero lo que es la cámara trasera, que es al fin y al cabo, o sea, esta de aquí, con flash y todo, bien, lo que es la cámara trasera, tiene una buena calidad de imagen, muy buena calidad de imagen, en la cámara trasera, que graba, mil cuatro, creo que graba, mil cuatro cuarenta, bien, no graba, mil ochenta, graba un poco más de hecho, graba mil cuatro cuarenta, bien, es decir, en lo que tiene que ver, o sea, en este caso, en lo que, termina siendo una review, del celular de fin y al cabo, pero realmente, yo la verdad que, muy, muy, te voy a reconocer, que me gusta mucho este celular, debo reconocerlo, que me gusta mucho, ¿no? Y lo principal, que lo que más me llama la atención, sí mismo, es el sistema operativo, el sistema operativo, me resulta muy amigable, muy fácil de manejar, bien, o sea, te acostumbrás, en muy poco tiempo, a cómo funciona, a los gestos táctiles, y al, y a las opciones, bien, y al hecho de que, se puede manejar, una vez a la mano, de forma muy, muy, muy fácil, bien, seguramente, yo le digo, mi próximo celular, va a terminar siendo, un Huawei, solamente por el sistema operativo, bien, además que particularmente, Huawei tiene, únicamente, tiene unos modelos, bastante interesantes, bien, modelitos, bastante interesantes, a precios, bastante buenos, a precios, bastante competitivos, no, ya le digo, esta capa de personalización, me gusta mucho, lo cual está bueno, y en este caso, el celular, que al final acabo, termina siendo, un review el celular, el celular también, el celular está muy bueno, tiene, claro, le digo, para mí, la única falencia, de donde diría este modelo, particularmente, es, es, la, el micrófono, de la capa, de la cámara, bien, que podría ser mejor, podría ser mejor, tenemos en cuenta, que es una cámara 720p, con una calidad de audio, bastante buena, por lo menos, la frontal, ya le digo, la frontal, el detalle que tiene, es que tiene, una baja en cidad de pixeles, bien, pero bueno, es una cámara frontal, no es una cámara trasera, pero tiene esa limitación, del micrófono, nada más, pero eso se puede solucionar, ya le digo, podés conectar, en mi caso, yo podría conectar la interfase, utilizar este micrófono, o utilizar, mi micrófono, que es este de aquí, también, con este micrófono, yo podría grabar, con el celular, ¿ve? Entonces, más allá de eso, bueno, termino siendo una review del celular, pero bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.